¿Cómo no es pedir a Claudia? Columna de Álvaro Ramírez González Bogotá merece capítulo aparte y Claudia López sí que lo merece. No podemos dejar que se marche así nomás. El país tiene que recordar para aprender todas las barrabasadas, improvisaciones y errores del mandato de Claudia López que en pocos días le entrega el puesto a Carlos Fernando Galán, alcalde electo de Bogotá. Bogotá corrigió el rumbo y de qué manera, pero debe grabar en la memoria colectiva estas erráticas y torpes gestiones para no volver a equivocarse en las urnes. Una gestión tan pobre que aparece Peñalosa en todo su gobierno como planificador y determinador de casi todas las obras de Claudia López. Peñalosa gobernó en ausencia, con sus obras en ese errático y estriente mandato. ¿Cómo olvidar que, al llegar, Claudia López hizo todo lo posible por parar la obra del Metro de Bogotá? Que enhorabuena, Peñalosa dejó contratado, firmado, financiado y hasta blindado. Apenas vio a Claudia que no era posible pararlo para cambiarlo a ese adueño de la obra como propia. ¿Recuerdan cuando llegó y dijo, no sacaré jamás a la calle el Esmad? Yo no soy Peñalosa. ¿Vieron que a la segunda marcha con primera línea a bordo tuvo que sacarlos porque le estaban destruyendo a Bogotá? ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan el homenaje que le hizo a Dylan un joven delincuente con tres entradas a la cárcel, fallecido en un enfrentamiento con el Esmad? ¿Lo ayudó a convertir en un héroe de la primera línea? Poco pactó para que le hicieran una estatua a ese delincuente redomado. ¿Recuerdan el entusiasta discurso de bienvenida a los indígenas caucanos que se instalaron en el Parque Nacional? ¿Undieron el sufrimiento de ese enorme vecindario afectado por la delincuencia y el desaseo? Fueron 10 meses de martirio, pues atérense. Otra vez está invadido el parque por unos indígenas caucanos que andan extorsionando al distrito para irse. ¿Saben cuánto durarían esos indígenas invadiendo el Central Park en Nueva York, Old High Park en Londres o el Retiro en Madrid? Minutos. ¿Saben quién patrocinó la llegada de las paris en el ENE a los portales de Usme y las Américas? Pues Claudia. Hoy Bogotá está tomado por la delincuencia reforzada por el Tren del Agua, un tenebroso grupo venezolano que llegó a Bogotá, también en tiempos de Claudia. Como le pasaron de cosas desagradables a Bogotá con Claudia, y ahora sale a iniciar su candidatura presidencial, votó paquete chileno como Petro. Una mala alcaldía lo llevó a la presidencia. Una ciudad como Bogotá no puede repetir jamás la presencia de un culebrero en su alcaldía mayor. Magnífica la llegada de Galán a la alcaldía. Fue un viraje muy brusco de los bogotanos y un voto de castigo al gobierno. Castigaron durísimo a Petro, que les tenía como plato del día a Gustavo Bolívar, financiador de la primera línea. Felicitaciones Bogotá. Gracias por ver el video.